La doble moral viene en presentación de polvo o pastillas. En los últimos 60 años han muerto en los Estados Unidos más jóvenes por fentanilo que las muertes ocasionadas por esa misma nación en las guerras del Medio Oriente. Ese veneno letal lo reparten ellos mismos en su territorio. ¿Cómo ocurre con las armas? El problema no es la pistola sino quien la dispara así con el fentanilo, un medicamento que usaron durante décadas. En los Estados Unidos lo sacaron hasta de los botiquines. Ahora se quieren enjuagar la cara. El fentanilo es uno de los opioides más poderosos que existen para tratar el dolor. Es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 más que la heroína. Pero así como las armas no son el problema, sino quién y por qué las dispara, hablando del fentanilo, el problema no es el medicamento, tampoco su potencia. Es algo que hemos usado por muchas décadas realmente sin muchos problemas porque aunque es muy potente, aunque es muy fuerte, pues usamos cantidades menores y lo podemos usar como médicos en el hospital de una forma muy segura. Tan solo el año pasado los cuerpos de emergencia en los Estados Unidos atendieron más de 400 mil sobredosis de drogas. Casi el 20% de ellas, alrededor de 70 mil, se tradujeron en muertes por fentanilo. El problema actual es que fentanilo ilícito, o sea, fentanilo producido en laboratorios clandestinos, se ha estado produciendo y diseminando. Eso indica que más del 80% de los casos atendidos en la Unión Americana estuvo relacionado con otro tipo de estupefacientes. Muchos de ellos tomados del propio botiquín de las casas estadounidenses por menores de edad que se vuelven adictos cuando ni siquiera han terminado la primaria. Los adolescentes no experimentan tanto con heroína o polvos o cosas que se ven así como que más, que pueden dar como más miedo, ¿no? Pero sí sabemos que por muchos años han estado experimentando los adolescentes con pastillas, a veces como pastillas robadas a lo mejor de sus papás o algo así. A las adicciones tempranas que muchas veces inician en casa hay que sumarle la facilidad de acceso a las drogas. Ese es uno de los factores que incrementan su consumo principalmente entre jóvenes. Porque ahora ya no hay que salir a buscarlas en la calle, basta con tomar el teléfono celular. El problema del fentanilo, su consumo ilegal y el tráfico que ocurre todos los días con complicidad de las autoridades fronterizas estadounidenses. Solo es la punta de un inmenso iceberg que nuestros vecinos del norte se niegan a ver. Podrían atender las causas por las que los niños comienzan a drogarse en su país con medicamentos encontrados en casa y tratarlos de inmediato contra su adicción. También reforzar las medidas de seguridad para impedir la corrupción en la frontera. Pero a cambio planean consentir la venta sin receta de un antídoto que en segundos revierte los efectos de una sobredosis. Una medida para salvar vidas. O un pase libre que incentivará el consumo de drogas. Al final la única certeza es que como siempre Estados Unidos prefirió la... Cuando se habla de fabricación de drogas sintéticas y químicos peligrosos, nunca se menciona que el problema también está dentro de la Unión Americana. En la ciudad de Nueva York le llaman el Upper East Side. Es la parte más alta del este. La zona más cara en la ciudad de viviendas. Se la muestro porque en este edificio de apartamentos carísimos, durante una redada la policía encontró una venta de distribución ilegal de armas de fuego y materiales para fabricar drogas ilegales. Detenido Christopher Fox, de 30 años, hermano de Julia Fox, una de las modelos más exitosas en Estados Unidos. El padre de ambos fue arrestado también. Lo peor es que habla de adolescentes en estas escuelas. Los adictos en Estados Unidos han estado consumiendo drogas hechas en sus mismos vecindarios. Los estadounidenses están consumiendo todo tipo de píldoras que se venden en las calles, en los parques, en las escuelas. Es de este documento que salió la cifra de muertos por consumo de todo tipo de narcóticos el año pasado. 106.854 personas muertas por sobredosis en solo 12 meses. Aquí también la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas documenta que hubo 41.100.000 estadounidenses que necesitaron tratamiento por drogadicción en el 2020 y de ellos solamente 2.7 millones, apenas el 6,5%, pudieron recibirlo en centros especializados durante el 2021. Eso dejó sin atención especializada a 38.4 millones de adictos a las drogas ilegales. Adictos que requieren un tratamiento o drogas todos los días, las 24 horas del día. No necesito decir a la gente sobre la cantidad de drogas que se aportó en nuestro país, particularmente durante los últimos años, sí, construido en China. La usa de estas cajas tienen aún marcada su procedencia, hecha en China. El contenido era fentanilo entre diversos químicos más y todos estaban siendo mezclados en esta casa en la ciudad de Phoenix. La policía local y varias otras agencias antidroga encontraron que aquí se fabricaban cientos de libras de pastillas conteniendo heroína, fentanilo, metanfetaminas. Los fabricantes detenidos eran estadounidenses. En San Francisco, California, Darren Price, de 53 años, sollozó durante su audiencia en la corte. Está acusado de homicidio involuntario. Su esposa murió cuando la producción ilegal de aceite de cannabis con butano hizo explosión y destruyó su casa. En el distrito Sunset, en San Francisco, otro de los vecindarios más exclusivos de Estados Unidos. Increíblemente, Víctor Juan, juez del Tribunal Superior de San Francisco, dejó a Price en libertad condicional dictaminando que Price no es un peligro público. Pero este no es el tipo de acusaciones que usted escucha de los congresistas de Estados Unidos, quienes hacen acusaciones políticas y apuntan a ambos lados de la frontera, sin enfatizar que mucho de su problema lo tienen dentro. Ahí tiene usted la historia que no se cuenta. La de los estadounidenses fabricando droga dentro de los Estados Unidos, distribuyendo ellos también la droga, no solamente en los parques y las escuelas, sino en los vecindarios más exclusivos. Y tiene usted también el otro ángulo, el de China, trayendo a Estados Unidos cantidades industriales de fentanilo. Y nadie ha amenazado a China con declarar a terrorista. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. De ese lado de la frontera norte, siempre quieren ser muy meticulosos con sus comunicados de prensa. Pero basta con echarle un ojo a los informes de la agencia antidrogas para darse cuenta del desorden que tienen y quieren esconder. Dicen que antes de culpar, primero hay que reconocer. La crisis en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo no es nueva. Tiene un negro historial de cuatro años atrás. En la fachada, la Unión Americana se dice víctima. Pero basta con asomarse al patio trasero para ver el cochinero que tienen. Estados Unidos es el país que más incalculaciones y muerte ocasionada por fentanilo ha tenido en estos tres o cuatro últimos años. Los mismos reportes de la agencia antidrogas de los Estados Unidos reconocen que el tránsito ilegal viene de 2019. Detallan que el fentanilo en polvo llega en el correo postal desde China. Así lo dejan ver inclusive los mapas de ese reporte al que hemos consultado. Una nación que ha creado un sistema de tráfico urgente ante la creciente demanda de los Estados Unidos. Algunas incautaciones revelaron que enviaban dosis de un kilogramo con 90% de fentanilo puro. En un reporte del 2017, el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dan cuenta del desmantelamiento de laboratorios caseros clandestinos en diversas naciones y ahí también figura Estados Unidos. Dos laboratorios con un historial mucho más añejo. Uno en 2013 y otros dos en 2015. En el 2019, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, reconoce de manera oficial en un reporte que estos cárteles existen. Estas organizaciones criminales ya tienen presencia en los Estados Unidos. Les llaman pandillas, pero hay que darles el nombre tal cual son. Son cárteles, son organizaciones que cuentan con toda una estructura criminal. tiene el control de los territorios. Mencionan que hay estas cuatro organizaciones, una de ellas se llama los CRIPS, que tienen presencia en los Estados Unidos y vamos a mencionar cada una de las ciudades para que pinte este mapa y vean la magnitud que tienen estos cárteles estadounidenses. Washington, Montana, Wyoming, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Michigan, Illinois, Ohio, Nueva York, Pennsylvania, Nueva Jersey, Delaware, Mississippi y Alabama. Este reporte, hay otro que le precede que es el de 2020 también de la DEA, donde ya reconocen que también estos cárteles, estos gangs o pandillas, pues ya están mezclando lo que es la heroína con el fentanilo para incrementar la adicción de todos los consumidores. Las mismas autoridades de los Estados Unidos lo reconocen. The drug issue, we are focused on following this from the beginning all the way through to the end. So organizations that ship precursor chemicals, organizations that transform the precursor chemicals into fentanyl, organizations that press the fentanyl powder into pills, organizations that transmit them across the border, and then yes, organizations in the United States that distribute in large scale throughout the country and then on a regional basis and then within cities. Es la propia DEA la que tiene un mapa interactivo donde se muestra que al menos en 22 estados de la Unión Americana en el año 2022 fueron localizados productos químicos y aquí los podemos ver en este mapa que estamos consultando en este momento donde da indicios de que en esos puntos hay laboratorios clandestinos de drogas, productos químicos, diversos artículos que la propia DEA pone a disposición del público esta información que se encuentra en línea. Y también recordar la alerta que surge en agosto de 2022 una nueva modalidad de fentanyl o el fentanyl arcoiris que fue para atraer a adolescentes y la DEA da a conocer en 26 estados de la Unión Americana fue decomisado esta especie de fentanilo y dos meses después en octubre de 2022 anuncia una detención importante y fue de una persona estadounidense una mujer de nombre Latisha Bush originaria de Nueva Jersey fue detenida en Nueva York con alrededor de 15 mil pastillas de fentanilo arcoiris en bloques de plástico armables de juguete una cantidad mayor a lo necesario por casi indefectivamente la muerte para o cardíaco para o respiratorio por eso para ocultar el cochinero que tienen en ese patio trasero se les ha hecho más fácil crear un discurso para echarle la culpa a los que están del otro lado de su frontera sur en ese país le quieren doblar la píldora al pueblo estadounidense con un problema de salud pública que ellos mismos generaron y ahora está fuera de control insisten en que la mujer que tienen en casa viene de afuera a ver raza en las últimas semanas la relación entre México y Estados Unidos se ha ido por el despeñadero más que diplomacia lo que estamos viendo parece una pelea de arrabal el asunto central de esta trifulca es el mentado fentanilo un opioide sintético bastante tremendo que se usa de manera legal como analgésico pero que su consumo irresponsable hoy está matando a decenas de miles de gringos cada año como suele suceder los yanquis ya se lavaron las manos y dicen que la culpa de todo esto es obviamente de los mexicanos y de nuestros narcos pero no nos hagamos huelles el problema real es que millones de gringos son hoy en día unos totales y absolutos adictos a los opiáceos esta bronca no es nueva durante los últimos 25 años las principales farmacéuticas de Estados Unidos estuvieron recetando millones y millones de pastillas para combatir el dolor como si fueran cacahuates el problema es que por décadas le mintieron a su población diciendo que estas medicinas no eran adictivas como fregados no la realidad demostró que no solo eran adictivas sino impresionantemente adictivas cuando el gobierno decide por fin regular su prescripción una población adicta tuvo que encontrar otras fuentes de oferta y fue cuando los narcotraficantes pero los de aquí y los de allá empezaron a meterle fentanilo a las drogas yo creo que la situación es muy clara raza lo que está viviendo Estados Unidos es una crisis de salud pública interna estamos hablando de millones de personas que viven adictas a una sustancia que no vino originalmente de México sino de sus propias farmacéuticas es por esto que los gringos tienen que limpiar su cochinero deben dejar de criminalizar a los consumidores de opiáceos y comenzar a tratar este problema estrictamente como un asunto de salud y más importante aún deben de empezar a brindar ayuda pero desde ayer a toda su población y miren que se los diga yo un regio criado en el shopping de McAllen y en la isla del padre pero lo que no se vale es que hoy los gringos se hagan pasar por blancas palomas y nos echen la culpa de todas sus broncas internas que tenemos problemas de narcotráfico acá en México miren indudable pero ya se sabe en la regla básica de economía donde no hay demanda no hay oferta date cuenta compadre son los propios estadounidenses quienes en el cine y la televisión muestran la toxicidad que tienen hasta en la propia sala de su casa una realidad que a ellos mismos apantalla la doble moral de las drogas es tan seductora que hasta Hollywood alcanza para los vecinos del norte los malos siempre son otros lo peor siempre ocurre en otros países sus jóvenes son ejemplares sus policías y su sistema de justicia impecables y eficientes o por lo menos eso es lo que nos venden todos los días en sus noticieros pero el lado oscuro de la sociedad estadounidense no aparece por ningún lado excepto en el mundo de la ficción o lo que es lo mismo una realidad disfrazada de ficción vayamos a principios de la década de los 80 cuando Brian De Palma y Oliver Stone le dieron vida a Tony Montana un migrante cubano que llega sin un centavo a Miami y se convierte rápidamente en un sanguinario y poderoso narcotraficante ahí si vemos asesinatos consumo de droga policías corruptos y el ostentoso lujo de quienes decidieron vivir al margen de la ley en la década de los 90 de nuevo Brian De Palma nos contó la historia de Carlitos Brigante un extraficante de heroína atrapado para siempre en las redes de la mafia junto con su abogado cocainómano una vez más el uso regular de droga se hace presente lo mismo el cobro de derecho de piso la violencia y el asesinato en la primera década de los 2000 llegó Breaking Bad un maestro de secundaria se convierte en el mayor fabricante de drogas sintéticas de Nuevo México la serie televisiva mostraba el lavado de dinero la elaboración y el consumo de metanfetamina y claro la descarnada violencia de los traficantes de drogas Breaking Bad ganó premio semi y fue nominada a los globos de oro maldición amigo mira mírame finalmente en 2019 la serie euforia nos muestra uno de los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense el consumo de drogas en jóvenes cada vez más jóvenes el camino ya es de sobra conocido desintegración familiar malas compañías y una nueva y letal droga el fentanilo en euforia cada canción y cada color tienen un significado pero el declive de la protagonista es tan evidente que nadie quiere ver esto en sus noticieros mucho menos en sus calles así es la doble moral de la sociedad estadounidense que de puertas hacia afuera se venden como ese país del sueño americano pero hacia adentro esta también es su realidad la realidad de una sociedad víctima de su propia hipocresía Daniel Sanjeado Fuerza Informativa Azteca son ellos mismos los estadounidenses los que potencializan la droga de última hora se supo que en 48 de los 50 estados se incautaron dosis de fentanilo con silacina un sedante de uso veterinario esto es una manchita más al grave problema que tienen de adicciones y comercio de ese lado de la frontera de la frontera de la frontera